Vamos a empezar con un parcito de las nuevas, pues Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Aunque yo hago como Baby, qué amargura Saber que ahora tú estás vacilando Por fuera me río Pero por adentro Y esa canción Que no me la pongan borracha y hue puta Si te dicen que yo me estoy cobrando esa verdad Ay, 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 perra Ayer te vi Aparentemente estabas contenta, estabas feliz Besándola y así como antes me besabas Y en parte me alegra que uno de los dos me está llorando Ojalá me piense Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Aunque yo hago como si nada Papi Baby, qué amargura Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que esto lo daña un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto Insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si tienes instinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo misma a los pajaritos como dice Y el mar que ya no estés aquí Estaría tomándomelos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra en el sí Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero Maduro, come on! Y aunque yo hago como si nada Papi Baby, qué amargura Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey! Y esa canción No, 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 no Sí, laís links Al Mix Vi qué amargura Me da Saber que ahora tú estás vacilando Por fuera me río, pero por adentro Te dio un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada me importara A ti que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la burratera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darmelas de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na-na Pa' ver si te veo pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darmelas de vagabundo, na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva llena ¿Cómo estás amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la burra y tela, na-na-na-na-na Pasarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na-na Darmelas de vagabundo, na-na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y aunque a veces me confundo Sí, nunca vas a tener Y aunque a veces me confundo Si te beso, no te vuelves Pero te despegad Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le importó, porque su novio ella le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Se monta en su nave, se monta en su nave, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Baby, Ozuna, Chris Gettai, Odisea, por el álbum Gaby Music, High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión I follow wherever you go You know it's true The only future that sees me like you Woo! 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 Stink a lady With eyes of fire Dressed as dating ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!